Una realidad que preocupa. La violencia machista crece entre adolescentes. La policía está vigilando y protegiendo a medio millar de chicas menores de edad que viven bajo amenaza de sufrir algún episodio de este tipo. En muchas ocasiones ellas no son capaces de identificar el problema y tardan demasiado en pedir ayuda. Cada vez más jóvenes y cada vez con más frecuencia. Chicas de entre 13 y 17 años que sufren el acoso de sus parejas. Malos tratos que comienzan en la adolescencia. Él entraba en mi red social y veía a estos amigos. No puedes tener hombres, tienes que tener solo amigas o no podía hablar ni con los compañeros de clase. Los últimos datos hablan de más de 500 adolescentes bajo vigilancia policial. La mayoría está en riesgo leve o no apreciable. 189 casos están clasificados como riesgo bajo y necesitan protección esporádica. Puede ser desde llamadas de teléfono hasta entrevistas personales, periódicas cada cierto tiempo con la propia víctima. 36 adolescentes requieren protección policial más estrecha y solo una chica está en riesgo alto. En 7 de cada 10 casos el agresor es la pareja actual. Celos, acoso, muchas no saben reconocer los primeros síntomas y por eso lo toleran. Y se exponen a situaciones de violencia que no saben controlar, no identifican y por tanto toleran y finalmente acaban normalizando, que ese es el riesgo de la violencia. En 2015 unas mil adolescentes dieron el primer paso y denunciaron. Que ninguna víctima se sienta sola.